La cámara no miente. O sí. La BBC decidió ponerlo a prueba. Ver cuán distintos podemos vernos en un retrato con la magia de la postproducción. El retoque fotográfico se usa en la industria de la moda y la publicidad desde hace décadas. Pero con el desarrollo de cámaras cada vez más sofisticadas que capturan cada línea y cada marca de la piel, los programas de edición se han vuelto extremos. Esta es una preocupación para la organización BEAT, que trata desórdenes alimenticios en Reino Unido y organizó un debate sobre percepción corporal entre jóvenes en el marco de la última semana de la moda en Londres. La noción de una realidad hiperperfecta daña la vida de muchos jóvenes. No es que cause un desorden alimenticio por sí sola. Es mucho más complicado que eso. Muchos quedan atrapados en sus problemas con la comida y esas imágenes los afectan. En un estudio de edición fotográfica probamos un retoque extremo de las fotos que resultaron de la sesión frente a cámara. Los cambios muy específicos, como modificar la forma de la nariz, los hacemos a pedido de la persona, pero los cambios más generales ocurren todo el tiempo, como afinar una cintura o el mentón. Y cada vez más, las personas comunes están haciendo lo mismo con sus fotos personales. Gemma y Lucy tienen 14 años y aseguran que nunca publican en las redes sociales una foto que no esté editada de antemano. Dicen que no quieren que se vean sus imperfecciones. Y en la mesa de edición, una nueva versión de los retratos. Un antes y un después del rostro y del cuerpo. Un cambio tan radical que resulta difícil reconocer la propia imagen. Así es el mundo del retoque extremo. Un antes y un después del rostro y del rostro y del rostro.